Nuestro presidente ha estado preocupado y ocupado con el tema de la energía eléctrica. Lo menciono porque ahora ha estado mucho en los medios que hay una diferencia con Estados Unidos. Porque va a haber unas consultas, porque Estados Unidos promovió y luego se sumó Canadá. A unas consultas que están establecidas en el tratado, cuando no estás tú de acuerdo con lo que hace otro país, le hace Estados Unidos, Canadá o México, los tres que no necesitan ese derecho. Cuando no estás de acuerdo, llamas a unas consultas. Las consultas duran 75 días, no creo que es así nada más. Y después de esos 75 días, si no llegaste a un acuerdo, entonces te vas a un panel. El panel es imparcial. Y tú presentas tus argumentos y ellos presentan el suyo. Bueno, ha presentado una solicitud de consultas. Nosotros vamos a defender a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a México y sus intereses en esa consulta. Y vamos a presentar nuestros argumentos. Los argumentos de México. Nuestras convicciones. Porque lo que se ha hecho en materia eléctrica, que es proteger... Ah, cómo me da gusto saludarlos en este 24 de julio del 2022. Están ustedes en este, su canal favorito de Morrillo Moreno, Corcholatas al Rescate. Ya se habían tardado. Ya se habían tardado. Salió ya el canciller mexicano Marcelo Ebrard, este secretario de Relaciones Exteriores, a defender a López Obrador. Como si él fuera alguien tan importante en el continente americano. Como si él representara una figura importante en Canadá y en Estados Unidos. Sí, efectivamente, es el canciller. Es el canciller mexicano. Y por él pasan muchos estos asuntos diplomáticos. Pero seamos sinceros, si a López Obrador no lo pelan, si Joe Biden, presidente de Estados Unidos, no pela a López Obrador, mucho menos va a pelar a esta corcholata de nombre Marcelo Ebrard. Hoy salió en su defensa, salió a decir que hay que estar unidos, que todos los mexicanos debemos unirnos para, de alguna manera, combatir a Canadá y a Estados Unidos ante estas controversias que ya fueron generadas por los gobiernos de estos dos países ante las fallas que ha mostrado el Tratado del Libre Comercio por parte del gobierno mexicano, por parte de los incumplimientos de nuestro presidentucho de pacotilla de nombre Andrés Manuel López Obrador. Era obvio, López Obrador ya le quedó mal a los mexicanos y ya era cuestión de tiempo para que le quedara mal a los gabachos y a los canadienses.